Seguimos con más noticias en Telediario. La empresa privada estableció un compromiso con la juventud del Ecuador. La alianza All for Youth permitirá que más de 13 mil jóvenes entre 18 y 30 años reciban capacitación y mejoren competencias profesionales para plazas laborales. La alianza fue promovida por la Secretaría de Juventudes como parte del trabajo que desarrolla el gobierno nacional para invertir en los jóvenes. Porque con empleo joven financiamos la mitad del salario básico de un joven que puede trabajar en una empresa privada. Aquí necesitamos dos cosas, el empresario que quiera y pueda firmar un convenio con el Ministerio del Trabajo para que nosotros financiemos la mitad del salario básico por un año y por el otro lado el joven que quiere trabajar. Son 32 empresas del sector productivo que a través de un compromiso están enfocadas en generar mayores oportunidades de empleo y emprendimiento juvenil. Entre todos los rubros que tocamos, entre plazas de trabajo, pasantías, entrenamientos, pudiéramos impactar cerca alrededor de unos 14 mil jóvenes. Espacios como estos son propicios para que los jóvenes den a conocer sus productos, generando además oportunidades de negocios efectivos. En uno de estos eventos así a nosotros se nos dio la oportunidad de entrar a una cadena de supermercados en la cual estamos negociando actualmente para poder ingresar. Como parte de las iniciativas de esta alianza, Cervecería Nacional promueve entrevistas laborales para jóvenes de manera virtual. Dentro de la cabina tienen varias preguntas que van a hacer sacar su lado creativo, nos vamos a dar cuenta que tan curiosos son y que tan ambiciosos son y que tanto quieren crecer dentro de nuestra compañía. El objetivo es articular a largo plazo esfuerzos de gobierno, academia y sociedad civil como parte de la política pública establecida en el plan Toda una Vida. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.